Primero, no sorprende la matanza ocurrida en el país más armado del mundo. Segundo, no se descarta un efecto contagio. Las matanzas en general han tenido algún efecto de contagio en Estados Unidos. Es decir, hay una modalidad muy recurrente en ese país donde las matanzas suelen tener, estas matanzas masivas quiero decir, suelen tener contagio. Se arma un combo entre una sociedad que tiene una alta probabilidad de resolver en forma violenta sus conflictos con una legislación muy permisiva en lo que es el acceso a las armas, tanto en la cantidad de gente que puede tener acceso a las armas como en el tipo, calidad y especie de arma. En la Argentina no rige un sistema prohibicionista, pero sí de control, como por ejemplo, no tener antecedentes penales y aptos psicofísicos. Nuestro país desde el año 1973 tiene una ley de armas que establece un amplio sistema de control y registro centralizado por parte del Estado. Esto se amplió hacia las armas de uso civil a partir del año 95. Entonces hay una política de mayor control de armas. Casi dos millones de armas forman parte del mercado negro. Internet es una de las vías, aunque está prohibida. Toda transferencia de armas tiene que estar avalada por el Estado, tiene que tener un previo control estatal y solamente se pueden negociar armas entre los legítimos usuarios. Lo ideal es que haya un control del Estado, que sepa quién tiene un arma, que se le hayan hecho los recaudos psicológicos y de falta de antecedentes penales como para poder otorgarles esa tenencia del arma, pero también desarrollar políticas públicas tendientes a desalentar el que la sociedad se arme en su conjunto.